Bienvenido, bienvenida, a Mindful Minute. Meditación guiada para mindfulness, o conciencia plena. Siéntate con la espina dorsal erguida. Con tus manos reposando suavemente sobre tus muslos o rodillas. Baja ligeramente el mentón, sintiendo la extensión de tu espalda. Lleva tus hombros hacia atrás para abrir tu pecho. Suaviza el entrecejo. Permite que tu lengua deje de tocar el paladar. Y cuando te sientas lista o listo, cierra los ojos, trayendo tu atención al aliento. Ahora realizaremos un ejercicio de respiración. Siguiendo el aire. Durante los primeros tres ciclos de respiración. Inhala normalmente. Dirigiendo tus pensamientos hacia, estoy inhalando normalmente. Y cuando exhales, dirige tus pensamientos hacia, estoy exhalando normalmente. Sin forzar la respiración de ninguna manera. Sin tratar de cambiar nada sobre tu respiración. Observando la respiración así tal cual es. Si en algún momento te distraes, está bien. La mente rumiante forma parte del proceso. Cuando notes que tu mente se ha distraído. Regresa tu atención a las sensaciones del aliento. Con amabilidad. Y ahora. Durante los siguientes tres ciclos de respiración. Si te es posible, profundiza y alarga la inhalación. Dirigiendo tu mente hacia, estoy inhalando largo y profundo. Y cuando exhales profunda y completamente. Dirige tu mente hacia, estoy exhalando profundamente. Enfócate en la duración de cada inhalación y cada exhalación. Sintiendo como se alarga la respiración. Intenta identificar dónde puedes descubrir el aire más intensa y fácilmente. ¿Dónde sientes la respiración? ¿La puedes sentir en tus fosas nasales? ¿La puedes sentir en tu pecho? ¿Quizás la puedas sentir en tu abdomen cuando sucede la expansión y la contracción? Simplemente observa dónde puedes sentir tu respiración más intensa y fácilmente. Si puedes sentir la respiración en más de un área. Elige una como foco de atención. Permitiendo que tu atención se quede en este punto de tu cuerpo. Donde sientes la respiración más intensamente. Permítete. Permítete sentir el aire. Permítete sentir el aire. Luego, desvía tu atención a las sensaciones durante la inhalación. Espera un momento hasta que tu cuerpo comience un nuevo ciclo. No es necesario forzar la inhalación. Tu cuerpo lo hará por ti. Completamente por sí solo. A un ritmo perfectamente armónico. Nota si percibes algún sentimiento o pensamiento que surja durante la transición desde la inhalación a la exhalación. Toma cuenta de esos pensamientos con curiosidad y sin permitirte relacionarte con ellos. Déjalo ser. Suavemente regresando tu atención a la respiración. Permite que la experiencia entre ciclos de respiración sea tal cual es. Sin intentar cambiar nada. Solo siente el aire. Siente el momento presente. Este es nuestro superpoder. Al elegir cultivar la atención plena. Estamos creando una poderosa perspectiva que busca la belleza en todo lo que la vida ofrece. Encontrando gracia y armonía en lugares que pasan desapercibidos. Al adoptar este tipo de mentalidad. Nuestra resiliencia crece. Y con ella nuestra capacidad de explorar el mundo. Sintiéndonos seguros y confiados. Atesorando cada momento. Antes de terminar esta práctica. Tómate un momento para felicitarte por dedicar tiempo a estar con tu cuerpo y tu mente hoy. Regresa al lugar que te rodea. Y cuando estés lista, listo, abre los ojos. Regresa al lugar que te rodea.